Lucas, ¿para dónde vas con la botella? Sí, sí lleva la botella a casa. Hola. El primer perro del mundo con la botella hacia su casa. Mira, y la deja ahí. Cógela. Gracias. Vamos. ¿Sigue aún con la botella? Sí. Qué bien con tu botella, ¿eh? Estamos sin la botella. Hombre, todo lo ría. Tiene síndrome de idiógenes. Sube todo lo que pilla. Castañas, piñas, palos. Mira, ya está. Cógela, cógela, tiene gente. Y ahora ya verás, si le sueltas... Ah, no, no viene. Y le dice que no coge la botella, no entra. La va a dejar ahí. Venga, 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 vamos. Cogela, venga. Venga, cógela. Cogela. Cogela. Cogela, la botella. Venga. No, no. No, no quiere. Vamos. No le ha gustado mucha, ¿eh? No. Lo que no le cuesta. No me metes siempre bien. La voy a tirar. Sí. La voy a tirar ahora. Mira qué carita tiene. Lucas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Qué mono. La botella. Cógela, no la dejes ahí. Sí, pues pasa de la botella. Ya verás cómo no. Adiós, la botella. Qué bien, así la tiro aquí. Ha conseguido llevar la botella a su casa. Ahora la quiere. Ahora ya la ha tirado.